¿Qué tal? Llegamos a Lurkmore Tecnología y Redes Sociales. Como se había anunciado el pasado mes de agosto, la empresa conocida como Google cambia a partir de hoy de estructura organizacional y también de nombre. Desde hoy, tras el cierre de los mercados bursátiles, la compañía se llama Alphabet Inc. y bajo ese nombre cotizará en la bolsa a partir del próximo lunes. El anuncio oficial fue hecho a través de la página de información para inversionistas. La nueva Alphabet reorganizará las diferentes unidades de negocio que se desprendieron de Google con la intención de que operen de forma independiente y más efectiva. El buscador, que continuará llamándose Google, junto a servicios como YouTube y Android, formarán una subsidiaria de Alphabet, separada de otras unidades de negocio como el fabricante de hardware Nest, el servicio de Internet ultrarápido Fiber, el laboratorio de investigación médica Calico, el laboratorio de proyectos futuristas conocido aún como Google X, así como la unidad de capital de riesgo Google Ventures, que se convertirán en empresas independientes y separadas, cada una con su director ejecutivo, y Larry Page, uno de los fundadores de Google, será el director general de Alphabet. Como cada año, se recuerda en México la matanza de Tlatelolco un 2 de octubre durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. 2 de octubre no se olvida, es la consigna que se repite desde entonces. En la era de las redes sociales, esa frase se convierte en hashtag o etiqueta de Twitter y otras redes sociales. En el movimiento estudiantil de 1968 participaron, además de estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas que cuestionaron al gobierno mexicano en turno. Entre sus exigencias estaban la liberación de los presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos y la indemnización a familias de muertos y desaparecidos de la época. No se tiene una cifra exacta de muertos, que en ese entonces, el número oficial presentado por el gobierno fue solamente de 20. En la actualidad, se cree que el número real estuvo cercano a los 500 fallecidos, más unos 6 mil detenidos. Como se viene festejando cada primer viernes de octubre, hoy también fue el Día Mundial de la Sonrisa. Una fecha pensada en que mostremos nuestra mejor cara y veamos al mundo con optimismo. La idea de festejar este día nació de Harvey Ball, el artista que diseñó la carita feliz amarilla, muy popular en los emoticonos de nuestros servidores de mensajería instantánea. Ball falleció en 2001, año en que fue creada en su honor la World Smile Foundation, y a partir de entonces, dicha fundación promueve el Día Mundial de la Sonrisa. Anualmente se realizan actividades de recaudación para apoyar obras de beneficencia, al mismo tiempo fomentando la alegría y los buenos actos alrededor del mundo. El alcalde de Ciudad Acuña, Coahuila, se convirtió en el protagonista de su propio video viral. El jueves, Evaristo Lenín Pérez reinauró la alberca olímpica del municipio, después de haber sido restaurada y equipada con nuevos filtros, regaderas, sanitarios y lámparas nuevas. Durante su discurso, el Edilacuñense habló del deplorable estado en que encontró las instalaciones acuáticas, y sobre la importancia de la natación. Todo indica que le ganó la emoción de su obra, y decidió aventarse al agua así como así. No sin antes, retar a sus colaboradores para que siguieran su ejemplo. Yo los invito a todos a que la cuidemos, a que la hagamos nuestra, y chichín, el que no se aviente. Por años, Santa Claus nos han asegurado de que Santa Claus no existe. Pero quienes dicen eso, o están mintiendo, o simplemente están muy mal informados. En la ciudad de North Pole, Alaska, que se traduce a Polo Norte, Alaska, existe un hombre de carne y hueso cuyo nombre es Santa Claus. Y según nos enteramos por las redes sociales, está postulándose para ser consejero de la ciudad, que es algo así como un regidor municipal. El protagonista de esta noticia no nació con el nombre con el que es conocido ahora, pero lo cambió hace años legalmente, por lo que en sus documentos oficiales aparece como Santa Claus. La candidatura del señor Claus busca conseguir uno de los dos puestos disponibles en el ayuntamiento de la ciudad de North Pole. Santa Claus fue anteriormente presidente de la Cámara de Comercio de North Pole, Alaska, y es conocido por su controversial apoyo a la venta legal de marihuana en la ciudad. En sus redes sociales se presenta como un defensor de los niños y monje cristiano. Pero no intente enviarle una carta pidiéndole regalos, porque simplemente la ignorará. ¿Qué le parece? Pues esto es todo lo que tenemos hoy en el segmento de tecnología y redes sociales. Yo le recuerdo mi cuenta en Twitter es arroba franzo. Si es que tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia sobre este segmento, sígame y envíeme un mensaje. Por ahora me despido, pero no le cambie que aún hay más en Meganoticias. ¡Gracias!